Música Música Si las estrellas del sol te dieran hablar, dirían mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso, dirían que por esto te dieran caricia de amor Música Si te desabeneces cosas, que te están comprando, que no la digo para mí Música Y hace un beso, dirían que por esto te dieran hablar, dirían que por esto te dieran caricia de paz Música 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 Música